Música Tenemos un operativo preventivo en la provincia de La Romana Música Este operativo desde las 6 de la mañana en el día de hoy en La Romana Sí, como usted podrá notar, estamos desde la temprana hora de la madrugada Dando simplemente un recorrido Tenemos un operativo preventivo en la provincia de La Romana Nos hacemos acompañar, un operativo conjunto Nos hacemos acompañar de los miembros de la Fuerza Armada La Armada Dominicana, miembros del ejército de la República Dominicana La Fuerza Aérea Y con nosotros, los cuerpos élite Los lince, los SOA Estamos haciendo un recorrido Lo tenemos dividido en dos grupos Tenemos dos convoyes Que están girando En todos los barrios populosos Y solamente nada más con el objetivo de mantener esa paz y esa seguridad Que se respira precisamente en estos días por aquí en el área de La Romana Bien, ¿seguirá usted en los próximos días con este operativo? Oh sí, claro, claro Este operativo siempre lo estamos llevando a cabo Y seguirán continuamente Unidades especiales que la acompañaban en el día de hoy Sí, tenemos los lince, los SOA También tenemos un personal élite también de la Armada Dominicana Y también de la Fuerza Aérea Así que también del ejército de la República Dominicana Mensaje a los ciudadanos de La Romana No, no, que cuenten con su policía y su fuerza armada Que nosotros estamos aquí unidos como un solo cuerpo Para brindar lo que nosotros sabemos hacer Seguridad ciudadana Para que se sientan seguros Que estamos aquí Que cuenten con nosotros Sí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!